¿Qué es lo que pasa en Argentina? La inflación acumulada en el año es más o menos un 115%, vamos a poner un número. ¿Y el dólar cuánto se movió, Claudio, desde que asumió el gobierno a principio del año? Muy poco. Creo que va negativo para abajo con la última baja, que estás en 1180, 1147, o sea, retrocede. Bueno, hay algo que falla ahí, porque vos podés pensar al dólar como un bien más de la economía, dicen algunos. Bueno, es un bien bastante particular porque es una moneda, pero si la inflación avanza, el dólar tiene que moverse a un ritmo más cercano, no digo exacto, más cercano, es lo coherente, lo esperable. Que eso permite hacer algunos análisis de atraso cambiario. Si el dólar se empieza a quedar muy atrás, Argentina se vuelve cara en dólares. Entonces el extranjero que viene a Argentina dice, che, Argentina está carísimo. ¿Por qué? Porque los precios internos de la economía van a reposar la inflación, pero el dólar no se mueve. Entonces Argentina está carísima. ¿Y eso qué estimula? Estimula la importación, no a exportar. ¿Y el exportador es el que genera dólares? Ah, ¿y Argentina necesita dólares? Sí. Entonces, ojo, porque mucho estímulo a importar, esto significa mucho estímulo a viajar al exterior, va en detrimento del mercado interno, del turismo interno, etc. El dólar turista, que es el que pagamos con la tarjeta de estrés cuando viajamos al exterior, es un dólar que tiene cargado un montón de impuestos, entre ellos el impuesto país. El tema es que cuando el dólar está muy atrás empieza a suceder eso. Hay que ver, porque a fin de año se vence el impuesto país. ¿Eso qué significa? Que ese dólar a 1.500 que vos mencionabas se tiene que abaratar más. Y uno dice, sí, más barato todavía viajar al exterior. Entonces, se vuelve cada vez más barato, tenemos que cuidar dólares, no podemos hacer más barato. Bueno, ¿por qué no inventamos o pensamos en algún tipo de retención o de carga tributaria para el que viaja al exterior para que no sigamos fugando divisas y que la gente permanezca un poco más? Sobre todo en turismo de verano, que la gente tenga algún estímulo más para quedarse en Argentina, encareciendo el viaje al exterior o no abarantándolo más todavía. La duda es, bueno, ¿cuánto más aguanta el dólar? Y no lo sé, mientras tengas blanqueo estás relativamente tranquilo porque ingresan dólares permanentemente. Se termina el blanqueo y tenés algún que otro indicio de que esto se debería mover. ¿Por qué? Pues no tiene sentido una inflación acumulando 120, 130% en un año y teniendo, o más incluso, y teniendo un dólar retrocediendo. O sea, hay algo ahí que está raro, ¿no? No digo que el dólar tenga que ir exactamente al régimen de la inflación, pero déjame poner un dólar a 1.300, me deja más tranquilo, ¿me explico?